El que viene será en Vinaroz el próximo sábado, es el primer concierto de bandas que se celebra en la Plaza de Toros de allí. Es un concierto que será, como digo, en la Plaza de Toros de la localidad castellonense, a pocos metros del mar y en un emplazamiento genuino. El certamen comenzará con un desfile de bandas por las calles de la ciudad y se completará con la música de las bandas de la propia plaza. El primer festival de bandas de música se llama la Alianza de Vinaroz. Está previsto que participen 300 músicos de la Unión Musical de Altura, la Sociedad Musical de Segorbe y la Alianza de Vinaroz. Uno de los organizadores es el programa de esta casa, de la 10 Televisión, Nuestras Bandas de Música. Hace unas horas que se ha presentado al público. Que eso no es un concertet, sino que es un gran concert movilizando a más de 300 personas. 300 personas que sortirán o se concentrarán en la plaza parroquial, en la plaza de l'Ajuntament, que aniran desfilant fins a la plaza de Bous. Y también lo que no se dice es decir, toda la infraestructura que hay por detrás de manejar a esas 300 personas y dar cabida a la gente que nos vaya acompañar. Queremos que la plaza de toros de Vinaroz, que es un sitio fantástico, sea el escenario de lo que queremos que sea el primero de una serie de festivales en los cuales desde Vinaroz vamos a darle protagonismo a las bandas de la provincia. Gracias como siempre por su atención. Mañana volvemos con más noticias y muy buenas noches. Gracias.